¡Aplausos! ¡Aplausos! Mayor de cuatro hijos, trabajé 17 años en el ámbito restaurantero, de los cuales 14 fui gerente. La verdad es que si en algún momento alguien me hubiera dicho que yo me iba a dedicar a vender cafés y malteadas, me hubiera enojado mucho. Y ahora estoy súper orgullosa de vender cafés y malteadas y pastillas. Y mucha felicidad y amor para toda la gente que confía en esta hermosa marca Ispedeli, como todos los que estamos acá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Es una pequeña introducción, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que mucha gente me veis, de verdad. De verdad no sé, no sé, no sé. Me dice, estoy de conocerlas en persona, de poder verlas de frente y de poder decir a qué stories sí se pueden. Mi tema es justamente seguridad y empoderamiento. Y en sus mesas, en sus lugares, ya estuvieron repartiendo un regalito de mí para que ustedes, porque así soy yo. Me encanta regalar, me encanta dar amor y dejar vueltas. ¡Gracias! 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 Los que no han casado, prometo recuperárselas después. Se los prometo. Yo siempre tengo uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Les dejé dos regalos. Pero quiero que nos enfoquemos ahorita solamente en uno. Y es un jabón. Quiero que ustedes, por favor, visualicen ese jabón. Ustedes, ¿sí? Y quiero que me digan, por favor, cuando ven ese jabón, ¿ustedes qué ven? Trae unas imágenes muy bonitas con unas diapositivas, la verdad es que no tenemos proyector. Pero quiero que vean y quiero que visualicen ese jabón de esta manera. Ese jabón somos nosotras. Ese jabón es lo que obliga la vida, los amores, los desamores, el trabajo, las amigas. Todo lo que en nuestra vida ha pasado ha hecho de nosotras. Nosotras somos ese jabón. Pero con ese jabón podemos hacer mil y mil formas maravillosas de textura, de formas, de líneas. Ese jabón puede tomar la forma que ustedes quieran. En una sala donde había diez expositores, les dijeron, ¿tú qué ves en ese jabón? Y cada uno de ellos hizo una forma diferente de un jabón. Todos hicieron una forma diferente, todos hicieron texturas diferentes. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer con nuestro jabón la textura y la forma que nosotros quedamos. ¿Y saben qué? Va a ser única e irrepetible. ¿Y saben qué? Va a ser única e irrepetible igual que cada uno de ustedes y cada una de nosotras que estamos aquí. Quiero, por favor, que cuando vean este jabón y vean esa forma redonda, digan, yo voy a hacer de ese jabón la forma más maravillosa y espectacular que alguien haya visto porque es mía, porque es mi forma, porque es mi imagen, porque soy yo. Y este taller justamente se llama Seguridad y Alba del Ambiente. ¿Pero qué es seguridad? Seguridad es saber y confiar en los valores, capacidades y todas las cosas maravillosas que tenemos en nosotros. Tenemos unas virtudes tan grandes. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tenemos nuestra seguridad? Dice la psicóloga Elia Bernech en su libro, quitándonos del pasado para ser felices. Que nosotros nos desarrollamos en un ambiente en el que adoptamos capacidades de nuestro ambiente donde nos estamos desarrollando. O sea, cantamos, bailamos, pintamos, nos vestimos, hablamos conforme al entorno en el que nos vamos desarrollando. ¿Ok? ¿Pero qué pasa cuando vamos creciendo y vamos teniendo nuestra propia opinión? ¿Qué pasa? Llega una tía que te dice, ay, ¿qué pasa con esas botas? Y te dejas exponer tus botas. Y llega el tío que te dice, que te maquillaste. No te pones así, se ve horrible. Y te deja de maquillar. ¿Sí o no? Y entonces empezamos a adoptar inseguridades que no son nuestras. Son inseguridades de las personas que nos rodean. La etapa en el que más inseguridades podemos adoptar es la etapa de la adolescencia. Es la más vulnerable. ¿Por qué? Porque queremos pertenecer a un grupo de personas. No sabemos aquel grupo todavía porque estamos defendiendo nuestra personalidad. Pero queremos ser parte del grupo. De las nerds, ¿no? De las cholas, de las fiestas, de las populares, ¿no? Todas las queremos ser de las populares. Pero siempre cabemos en un grupo. ¿Qué pasa cuando empezamos a pertenecer a un grupo? Nos empezamos a comparar. Y cuando nos empezamos a comparar, muchachas, perdemos horrible. ¿Y saben por qué? Porque cuando nos comparamos y vemos en una persona algo, así que nosotros llamamos la mejor persona, en esa persona vamos a ver algo que yo no tengo. Y como yo no lo tengo, entonces yo ya perdí. Yo puedo ser súper agraciada, inteligente, bonita, audaz. Pero tú eres santa y no no soy alta. Entonces yo ya estoy más fea que tú. ¿Están de acuerdo? Y así lo vamos haciendo con todo. Me comparo. Y cuando comparo, pierdo. No me puedo comparar. Porque no hay nadie mejor que nadie. Todos somos únicas, inigualables e irrepetibles. Cada una es maravillosa en su punto de persona. Nosotros empezamos a perder esa seguridad cuando nos empezamos a comparar. ¿Ok? Ahora, ¿saben qué es lo más absurdo de todo esto? Que empezamos a guardar en nuestro costalito las inseguridades de la vecina que me criticó, de mi tío que me criticó, de mi abuelita que me dijo que así no se hablaba, de mi amiga que me dijo que me veía súper mal. Y todas esas inseguridades son inseguridades de personas igual o más inseguras que nosotras. Eso es absurdo. Eso es absurdo porque entonces, ustedes, vean, los niñitos, los bebés, van a una fiesta y son los que más se divierten. ¿Sí o no? Porque cobran por todo el salón, andan bailando, andan brincando, y les vayan si empujan o si tiran. Los niños se divierten y bailan. Porque no tienen miedo, porque no tienen pena y porque no se comparen. Pero un adolescente, díganle que se pare a bailar. A un niño de 10 años, díganle que se pare a bailar. Lo peor es que llegamos a los 40 y no nos paramos a bailar. Eso es lo peor, no hagan eso. Ya nos quedamos con esas pinas. Ya nos quedamos con esas inseguridades. Y eso no puede ser posible. Y entonces, con eso lo vamos a cambiar hoy, porque este evento se llama Mujerón, y vamos a recuperar ese Mujerón que tenemos ahorro. Yo les voy a dar 5 pasos increíbles que nos van a ayudar a recuperar esa seguridad que cualquiera nos hizo perder. ¿Estamos de acuerdo o no? ¡Sí! ¿Quieren escuchar ese 5 pasos o no? ¡Sí! Ok. El primero es... Muchachos y muchachos que me están escuchando porque también ya vi que me están poniendo atención y gracias. Lo primero que tenemos que hacer es identificar mi inseguridad. ¿Qué me hace sentir insegura? Y les voy a decir, la inseguridad más grande que todas y todos tenemos siempre. ¿Quién no es insegura porque está gordita? ¡Todas! ¿Sí o no? ¡Sí! La mayoría. En algún momento nos ponemos una blusa, una calda, un patalón, un vestido, y aunque no estemos gordas, decimos, ¡Ay! ¡Estoy bien gorda! ¡Estoy bien gorda! ¡Estoy bien gorda! ¡Estoy bien gorda! ¡Y se ven preciosas! ¡Pero no! ¡Estoy gordas! Eso es mi inseguridad adoptada! Porque tú te viste al espejo y te veías fabulosa y espectacular, como dice el video de Franca Flamina, me vio bien, lo sé y lo saben, pero llegó el tío que te dijo, y siempre es que te vives bien, ¿no? Bueno, eso me hizo insegura, entonces vamos a aceptar que me hace insegura por mí. Yo les voy a dar una inseguridad muy mía, me voy a destapar frente a ustedes, si no, no voy a dar un tío, porque dijeron que iba a ser chica y le dieron un tío. A mí me causa muchísima inseguridad que tengo los pies muy anchos y ahí van todas a ver mis pies. Tengo un quesito de tamal bajateño, le digo a mi mamá, plano y ancho, si es mi pie que pasa, por tal, todo esto, ¿no? Y entonces, pues yo me tengo que comprar zapatos, ¿no? Pero si yo me tengo a una persona que calce del uno y medio con el dos, con unos zapatos que se me sienta, pues inmediatamente ya lo hago, tío. Porque yo no puedo usar esos zapatos que se me sienta. Tengo un problema de la persona que calce de pieles deficienta o es mío por no aceptar mi inseguridad. Claro que es mío, es mi problema. Porque es mi inseguridad. Entonces, el punto número uno es aceptar que tengo los pies gordos, punto. ¿Sí o no? Ok, y así, todas ustedes van a hacer una lista de sus inseguridades. Porque yo no tengo los pies, pero tengo como 10 inseguridades. Ese es el que más, ¿no? Pero ahorita va a ser este, ese es el pie gordo. Ok, el punto número dos va a ser trabajar en esa inseguridad. ¿Qué tengo que hacer para que no me moleste mi pie gordo? ¿Qué tengo que hacer para que no me moleste ser gorda? Bueno, yo soy enfloja y yo me pongo mi cremita esa. ¿Cómo se llama la cremita que vendemos? ¿Va a ver? Es tan era. Yo voy a ser la que me pongo porque yo no voy al zumba. Y entonces, esa me pongo para no estar gorda. Meto mi cuitecito, mi cápsula pro, ¿no? Para no estar gorda, para trabajar en mí, ¿no? Pero para mi pie, pues de modo, Violeta, tienes que aceptar el hecho de que tienes un piecito ancho, mi vida. Y entonces, cómprate zapatitos para que te pierden y no te agarran el pie. Y no andes después camiñando como si tuvieras zapatos trajeras, no vayas, ¿no? Piecito ancho, zapatito ancho, para que no te molestes y camines como una diosa. Así de fácil. ¿Va? Punto número dos, entonces, fue trabajar en nuestra inseguridad. Punto número tres. Y esto es de verdad súper importante, muchachos. Háblense bonito. Tírense. Ámbense, apapáchense. Porque si no se aman ustedes, de verdad, no pueden esperar a que alguien las ame. Porque el amor más grande que podemos tener es el amor propio. Y para llegar a eso, tengo que aceptar mis inseguridades. Entonces, yo me amo cuando doy mis pies anchos porque no me los puedo quitar. Y acuérdense que lo que le pides al universo es lo que te da. Y no vayas en tu nieve, ¿verdad? Me atropele y me quedé sin pies. Porque yo dije que no me gustaban mis pies porque eran anchos. Entonces, no. Ahora, los pies anchos. Y tomé eso. Y me hago bonito. Y me dio a la espécie y digo, Violeta, que guapa madre, eso es que oye. Me habla bonito. Me apapacho. Me compro mis cremas. Me compro mis test. ¿No? Me compro. Pero tú también de repente hay un antajito que me hace feliz, ¿no? Porque me quiero, claro, claro. Porque me quiero, muchachas. Porque nos tenemos que querer. De verdad, ¿no saben lo bonito que es? Verte al espejo y acercarte como es fácil. Quererte gordita, flaquita, chaparrita, alta, mulemita, pelona. Y dame como es que es maravilloso. Y yo quiero que de verdad todos ustedes, cuando se vean al espejo, digan, ¿En serio le está a fin a la suerte? ¿No le está a fin a la suerte? ¿No le está a fin a la suerte? ¿Cómo no me lo encuentro antes? ¿Cómo es posible que haya gente que se vea al espejo y no se vea a la cara? Hay gente que se peina sin verse a los ojos. Hay gente que se maquina sin verse. ¿Por qué hay algo de ellas que no les gusta? Tenemos que querernos para que la gente, al ver este brillo, pues quiera. Y dice por ahí, ¿y al que te brilla, le moleste? Que se ponga ahí. Porque se volvía por color. Júntense con gente positiva. Júntense con gente, escuchen canciones, vean películas cómicas, escuchen canciones optimistas, bailen. No se pongan a escuchar a Juan Gabriel, por Dios. Estamos tristes y nos ponemos a escuchar a Juan Gabriel. Estamos deprimidas y nos ponemos a escuchar a la Jenny Rivera. O sea, para que se ponga un ratito así, ¿no? Y hasta la rata de dos patas se pierde. Pero ya después, la macarena. ¿No? Ya después es algo que me haga sentir feliz. Pero estamos tristes y ponemos la película de Pedro Infante esta de Nosotros los pobres. Para hablar con sentimiento. ¿No? La de Pepe el Toro. ¡No! Estamos tristes y vamos con la amiga más depresiva que tenemos. Porque ella se me entiende. ¡No! 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 Voy a ver el punto de detox de las chicas Ismerelli y platíquenle sus penas. ¿Somos de buenas de escuchar? ¿O no? ¡Sí! Ahí sacan todo. Ya tengo pute pan en el punto de detox. Porque sacamos todas las penas. Júntense con gente positiva. Escuchen canciones positivas. Vean programas positivos. Eso, de verdad, aunque no lo creen, les trae felicidad. Porque el que no quiere reírse de rir. Se los juro. Se los prometo grande. Una número cinco. El conocimiento, muchachos, nos da seguridad. Me da pena pararme a bailar porque no sé. Pero si supieras bailar, tendrías la seguridad para que baila. Yo no voy a ver Zumba con la Gaby porque soy una piedra. Y un día me invitaron a un evento de la Zumba con las Gaby. ¿Y cómo estaba Gaby? En un rincón escondido atrás de un árbol y que no me vea nadie porque no es Zumba. No es ese. Porque no me daba seguridad para bailar a esos movimientos que hacen las Gaby. La verdad es que mis descuentos. Pero la seguridad, el conocimiento nos da seguridad. Si yo supiera bailar Zumba, no me quito la chamba a la Gaby. Pero si yo quiero hacer algo, sí tengo que capacitarme. Si yo quiero ser la mejor vendedora de Ismereli, sí tengo que estudiar mi catálogo, sí tengo que entrar a capacitaciones y sí tengo que conocer mi producto. Si yo quiero bailar, pues perdón, le digo a alguien que me enseñe o me invito a clases de baile. Si a mí me da pena hablar enfrente de la gente, pues entonces me pongo a practicar enfrente del estero o en el grabo o empiezo a hacer pequeños videitos, ¿no? Aunque después ya no nos quiten de ahí, de la cámara. Pero siempre que queramos hacer algo y queremos tener seguridad para hacer ese algo, tengo sí o sí que capacitarme. Tengo sí que sí estudiar. Tengo que sí o sí tener ese conocimiento. Porque la seguridad me da poder. El conocimiento me da poder. El conocimiento me da confianza. Escutemos, practiquemos y luchemos porque las cosas nos salgan y muy bonitas. ¿Ok? Punto número seis. Y último. Este punto me gusta. Me encanta. No les tengan miedo al ridículo porque el ridículo no existe. Y mucha gente puede pensar, qué ridículo pararse enfrente de 300 gentes y hablar. Qué ridícula. Y yo me siento re bien. Porque el ridículo es el nivel que tiene la otra persona de criticar ese ridículo. Y les voy a decir una cosa. Atrás de esa crítica viene un gran gran envidia. Porque ya he visto a las chicas esas que bailan así como... ¿Qué es lo que bailas, princesa? Danja Polinesia. Y no saben cómo baila. ¡Muévela! 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 ¡Baila increíblemente! Y yo no, jamás no voy a poder mover así. Bueno, en la vida. Pero muchas pueden decir qué ridícula bailar danza Polinesia. Y yo digo, qué envidia. Yo me quiero mover así. Entonces, el ridículo no existe porque tú no te lo crees. porque tú estás segura de lo que estás haciendo y estás feliz con lo que estás haciendo y te sientes súper bien con lo que estás haciendo. Entonces, si la otra tiene la inseguridad de sentirse ridícula, no es tu problema. Es problema de ella. Y te voy a decir una cosa. Hay ocasiones que cuando tú te paras y tú eres auténtica, ese brillo se lo contagias a las que están a tu lado. ¡Siempre! ¡Siempre! Ser auténtica es la cosa más genial que puede existir en el mundo. ¿Y cómo soy auténtica? Sí, tú acepta tus defectos. Trabaja en tus defectos. Enséñate. Edúcate. Amate. Hágate bonito. Fúntate con gente positiva. ¡Eso! ¡Fluye! Y entonces fluye. Y entonces todo se va. Y entonces el ridículo se nos olvida y empezamos a ser auténticas y brillamos y contagiamos a los demás. Y como el ridículo no nos da miedo para la muchachos porque no le tenemos miedo al ridículo porque el ridículo no existe, DJ tenemos que bailar mi canción DJ por favor chicas de pie pili de pie que bailar y es que me voy a ver como el disco. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y decirnos, ¿qué de mí se puede? De hecho, yo también casi no te escucho. ¡Porque estamos aquí! Mira, si gustas, mándame mensajes y ya los veo. Y para entender también. ¿Qué es lo que tiene? Empoderamiento de mujer, ¿qué alguien puede tener? Y tienen que estar orgullosas de pertenecer a esta empresa. De pertenecer a Ismael. Yo tengo año y tres meses. ¿No encuentras la ubicación de Semi? Estoy orgullosa y que estoy enamorada y que soy el producto del producto de Ismael. Másame el mensajito y ahorita te resuelvo tu dudaba. Tomemos el poder por nuestras abuelas que nunca se imaginaron poder estar aquí. Por nuestras madres que se imaginaron estar aquí pero no pudieron. Por nosotras que nos estamos imaginando y nos estamos dobrando. Y por nuestras hijas. Para que esto sea lo más nacional del mundo. Para que esto no se suene. Sea una oficina y a ella. Tomemos el poder, como debe de ser. Como algo que ya tenemos y que nadie nos tiene que dar. Y que nadie nos puede quitar. El poder ya es nuestro. Ahora, ¿cuántas mujeres aquí son amas de casa? Y aparte, empresarias Ismael. Que tengan un cheque. Y que tengan cheque. Están las chicas prácticamente son unas mujeres y unas chicas superpoderosas. Unas más bellotas que bonones, pero chicas superpoderosas. Todas son unas chicas superpoderosas. Y felicidades por eso. Y para ya terminar, muchachas. Porque todo lo bueno al final del fin. Y en su bolsita, en su bolsita, perdón. Hay una piedrita. ¿Ya la vieron? Esa piedrita no es para que me la avienten si no les busco lo que dije. No crean que yo solita soy mi verdudo. No. Esa piedrita es para que ustedes, cuando tengan un problema. Cuando estén tristes. Cuando tengan una situación que no puedan resolver. Cuando no tengan una mira que las pueda escuchar. Agradezcan a Dios y al universo. No se desapiedran. Porque a diferencia de esa piedra, ustedes pueden reír. Pensar. Llorar. Caminar. Bailar. Sonreír. Y encontrarle solución a sus problemas. Ustedes no son una piedra. Ustedes son maravillosas y las somos. Ustedes son maravillosas y las somos. Yo les agradezco a todos ustedes. Un lindo honor de estar aquí. El haberse tomado el tiempo de vivir. De convivir con todas nosotras. De escucharme de verdad. Muchísimas gracias. Y espero que algo de lo que dije haya quedado en su corazón. En su alma. En su ánimo. En su día a día. y sigan disfrutando de este gran evento Mujerón, porque de nosotros, de nosotros muchas gracias Chiquitibuna, a la bim bomba a la bío, a la bau a la bim bomba Violeta, Violeta la, la, la felicidades Violeta, Violeta Violeta, Violeta Violeta Gracias, de verdad que son palabras muy correctas que en ocasiones no queremos escuchar, pero necesitamos saber les quiero compartir